Acapulco Políticos Y toda la banda mexicana Que ha pasado por Acapulco Se va con un gran sentimiento Hasta canciones hay de Acapulco Así que vengan No se pueden ir a ningún lado Sin haber venido a Acapulco en su vida Para que digan Ah mira yo estuve También fui parte de la historia de Acapulco Pásensela aquí Yo soy Calimba Yo los bendiga Pásensela chido Chao Chau